La actriz y mamá del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio un emotivo mensaje en sus redes sociales. La actriz María Sorté, de 65 años, ha usado las redes sociales para agradecer las muestras de apoyo que le han enviado luego de que su hijo, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue víctima el pasado viernes, 26 de junio, de un atentado en las calles de la Colonia Lomas de Chapultepec, el cual recibió tres impactos de bala. En su página de Facebook, la actriz publicó un mensaje al mediodía de este fin de semana, en el que dio gracias a quienes han orado y le han enviado muestras de cariño para la pronta recuperación del funcionario capitalino. Muchas gracias a todos por sus oraciones y muestras de cariño. No me canso de darle gracias a Dios por su amor y misericordia. Escribió María Sorté, que ha superado las 631 reacciones. Además, en la red social Instagram, también realizó una publicación muy similar, excepto que en esta publicó un salmo en el que hace referencia a una protección divina. Cabe destacar que debido al incidente, Omar García Harfuch tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a tres impactos de bala que recibió. Hasta el momento, su salud se reporte estable. En el atentado, perdieron la vida cuatro personas, dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana SSC, el jefe de escoltas del secretario y una persona más que transitaba por el lugar. ¡Suscríbete al canal!